Visitando nuestra oficina provincial en esta provincia de Espaillat, visitando a nuestra gobernadora, Doña Juana, conversando en el inicio de año con los planes que tiene el Ministerio de la Mujer para ampliar y mejorar los servicios que ofrecemos a la población. Hemos venido también a entregarle un vehículo a la oficina provincial para que puedan desplazarse por todo el territorio de la provincia y poder ofrecer servicio de línea de emergencia y de rescate a cualquier mujer que esté en una situación de violencia y en una situación de peligro. Se trata de cada vez más acercar los servicios y tener una capacidad de respuesta. Yo entrego la llave, gobernadoras, reiterar el agradecimiento a nuestra gobernadora, a Doña Juana, porque ha sido una constante en todas las provincias. Las gobernadoras están dando un gran apoyo, un gran soporte a la oficina del Ministerio de la Mujer. Señor abuelo, felicidades al Ministerio de la Mujer, que lo necesitaba de verdad. Es algo que agradecemos también a nuestro señor presidente, el cambio para nuestro país y para nuestras provincias. Nosotros le damos la gracia por este vehículo, que gracias al vehículo nosotros vamos a poder transportar a distintos lugares del municipio, porque nosotros vamos a continuar en puerta a puerta para que la gente entienda que tenemos que vivir sin violencia. Yo me vuelvo. Nada.